El 2025 está a la vuelta de la esquina y con él una transformación única, personal y profesional. Tu propósito con IA, un programa diseñado para que uses la inteligencia artificial como herramienta para lograr tus metas más ambiciosas. Imagina un 2025 donde tienes más tiempo gracias a herramientas de IA que gestionan tus tareas y organizan tu día a día. Alcanzas tus metas personales desglosándolas en pocos pasos concretos y medibles. Te sientes más creativo, inspirado y enfocado mientras aprovechas tecnologías avanzadas para llevar tus proyectos a un nuevo nivel. Además, elevas tu carrera profesional al aprender habilidades digitales que son altamente demandadas. Durante 12 semanas trabajaremos juntos en vivo. Exploraremos cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a crear hábitos poderosos que fortalezcan tu bienestar emocional y productividad. A diseñar una estrategia profesional que destaque tus talentos y te posicione como un referente en tu sector y un mejor profesional. A construir una mentalidad de crecimiento, equilibrando éxito personal y profesional. Eso sí, este programa no es para todos. Está diseñado para un grupo exclusivo de personas comprometidas con su propia transformación. Cada sesión que será en directo será personalizada con un seguimiento cercano y con muchas sorpresas que cambiarán tu perspectiva de lo que puedes lograr. Si sientes que el 2025 puede ser tu año, no dejes pasar esta oportunidad. Si estás interesado, escríbeme un mensaje directo y hablamos.